¿Qué es José Domínguez? ¿Qué es José Domínguez? ¿Qué es José Domínguez? Muy bien. En cuanto a los servicios que se ofrecen en este centro hospitalario, ¿hay algunos que llevan algún costo? No. Aquí no se está cobrando por ningún servicio. Muy bien. ¿Qué otras cosas quisiéramos manifestarle a la población de Jánico y toda la sierra a través de sus propias palabras? Ya que usted nos ha abierto las puertas a su despacho para conversar con nosotros en esta interesante entrevista. No, simplemente agradecerle todo el apoyo, tanto a las personas del partido que tuvieron la gentileza de acogerme y de seleccionarme para estar al frente del hospital, a las personas de la regional, como ya le había dicho, por el apoyo que se nos da, y a la población en general que ha estado dando su aporte en muchas cosas que hemos necesitado también de ellos. han colaborado, han estado presentes y han dicho que han estado presentes en todos los momentos que lo hemos necesitado. Muy bien. En torno a lo dicho por usted, a lo planteado, podríamos decirle a los municipios, a la población, que este hospital en sus manos se va a mantener a sí mismo tal y como está, impecable, con buenas atenciones para los que vienen a buscar salud al mismo. Claro que sí. Que se va a mantener y va a mejorar. Ok. Muchísimas gracias, doctor. Dios le bendiga una vez más. Amén. Gracias igual.